Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el tema longitud, ¿ok? Vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice longitud, ¿no? Nosotros trabajamos con la unidad que vendría a ser metros, ¿no? En este caso, metros. También luego vamos a observar más unidades referente a la longitud, ¿ya? En este caso, vemos el primer ejemplo que nos dice Pluto está en el patio y debe ir a la capilla. ¿Cuál es la ruta que le conviene tomar para llegar más rápido? En este caso, aquí vemos un croquis donde nos indican los metros de cada calle. Observamos dos rutas que puede tomar, ¿no? En este caso, a ver, tenemos aquí el cómo se llama, tiene que llegar a la capilla, ¿no? Aquí está el patio y aquí está la capilla. Puede ir por la parte de abajo, ¿no? O puede ir por la parte de arriba pasando por el aula. O puede ir por la parte de abajo pasando por el gimnasio. Y en ello hay dos medidas, ¿no? Calculamos aproximando las distancias, ¿no? La ruta por el aula vendría a ser 90, ¿no? Más 60, ¿no? En este caso, bueno, aproximado está poniendo, ¿no? Porque te dice acá 88 metros y 62. Entonces lo está aproximando. 90 más 60, ¿ok? Entonces, este, lo suma, ¿no? Y en este caso sería 150 metros, ¿ok? Y de eso sería pasando por el aula. Y pasando por abajo por el, por el, este, por el gimnasio, ¿no? Pasando acá por el gimnasio ha sumado los valores, ¿no? En este caso 70 más 120, que es igual que decir 73 más 117, ¿no? Porque acá le está, este, quitando los 3, ¿no? Y acá le está aumentando esos 3 valores, ¿no? 73 más 117, que te va a salir el valor también 190, ¿ok? Entonces, ¿cuál será más, este, más, más rápido el lugar para poder llegar? ¿Cuál es la ruta que le conviene tomar para llegar más rápido? Por el gimnasio, ¿no? ¿Por el gimnasio o por el aula? Por el aula. Por el aula. Muy bien, por el aula, ¿no es cierto? Por acá ya está. Entonces, este vendría a ser la ruta más, este, bueno, más que le conviene tomar a Pluto, ¿no? En este caso nos dice, comparamos 150, ¿no? En este caso le estamos poniendo 150 es menor, ¿no? Que 190, ¿ok? Es menor que 190. Entonces, siempre nos, nos, este, nos conviene cuando queremos llegar a un lugar, nos conviene tomar la ruta más corta, ¿no es cierto? Más corta, más rápido. Entonces, dice, le conviene tomar la ruta, ¿no? La ruta por el aula. Aquí le ponen, pues, la ruta por el aula. Ya, chicos, continuamos con el siguiente, ¿ya? Ustedes ahí le completan. Ya. En este caso, aquí, este, nos indican, chicos, mide y contesta, nos dice, ¿cuántos centímetros de largo mide cada objeto? Ustedes van a, van a colocar, ¿cuántos centímetros mide un martillo, ¿no? Aproximadamente. En este caso, ¿cuántos centímetros mide una regla, no? Aquí le voy a poner 30 centímetros, la regla grande, ¿ya? 30 centímetros, ¿no? Depende a, ¿cuántos centímetros la regla grande? A ver, lápiz, miden con su reglita cuánto le mide un lápiz, ¿ya, chicos? Y aproximadamente, lo van a colocar ahí, ¿cuánto sería la medita? A ver, ahí creo que Marquito tiene su regla a la mano. Lo mide, hijo. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide, hijo? 17,5 mil. Ya, 18 le vamos a poner, ¿ya? 18 centímetros, ahí está. Le colocamos ahí, ¿no? Aproximadamente 18 centímetros. Igual, ustedes ya aquí, lo que le falta sería el martillo, ¿no? En casa buscan un martillo y lo miden. Pues, ya está. Completa la tabla, nos dice, ¿no? En este caso, lo que vamos a colocar es, a ver, un momentito. Vamos a analizarlo. Continuamos la siguiente página, ¿ya? Señala con flechas el sentido para medir, ¿no? En este caso, tenemos aquí, nos dice, del museo, ¿no? Casi similar al primer ejemplo que hemos visto, ¿no? No, no sé por el... Página, a ver. 41. 41, chicos, 41. Ya nos dice acá, del museo. Joao, sí, dime, hijo. Dime, Joao. Ya. Del museo al parque, ¿no? Te dice acá, del museo al parque. ¿Cuál sería la ruta más rápida? Irse por este lado, ¿no? Al parque. ¿Y cuánto sería? Cuatro kilómetros y ochocientos cincuenta metros. ¿Cuánto metros? Ya está. Ahí esté completa, ¿ya, chicos? Cuatro kilómetros, ¿no? Y ochocientos cincuenta metros, ¿bien, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rellenar todos y luego lo vamos a convertir, ¿ya? En todo en metros. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí tenemos, nuevamente, camino al zoológico. Dice, del zoológico al museo. Voy a colocar otro colorcito. Del zoológico al museo. Este sería la ruta más rápida, ¿no es cierto? Tres kilómetros, seiscientos veinte metros. ¿Metros? ¿Cierto? Ya, muy bien. Ahí lo van rellenando, ¿no? Y el siguiente, el siguiente, le voy a colocar otro colorcito. El otro es dos kilómetros noventa metros. Noventa metros, muy bien. Ahí le colocamos dos kilómetros noventa metros, ¿ok? Vamos rellenando, chicos. En las unidades, por ejemplo, chicos, de medida, vamos a ver en estos casos las más comunes, ¿no? De observar, vendrían a ser los centímetros, ¿no? Los centímetros. ¿Qué más? Vamos a ver, metro, ¿no, chicos? ¿Qué más? Kilómetro, ¿no? Estos son los más convencionales que podemos observar, ¿no? Hay también unidades más pequeñas y hay también unidades más grandes. ¿Ok, chicos? En este caso, ¿no? Vamos a ver, este, cuánto valdría cada uno, ¿ya? Por ejemplo, en kilómetros, ¿no? Kilómetros vendría a ser cien mil kilómetros, ¿no? Kilómetros. 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 Aquí, por ejemplo, un metro, un metro vendría a ser, ¿no?, en centímetros. A ver, vamos a ver cuánto es un metro, ¿ya? Un metro en centímetros. A ver un minutito. Un metro vendría a ser cien centímetros. Hay también, chicos, milímetros, ¿no? En este caso, vamos a ponerle acá. En este caso, ¿no? Un centímetro vendría a ser diez milímetros, ¿no? Un centímetro vendría a ser diez milímetros, ¿ok? Aquí lo vamos a ir poniendo. Es una unidad más pequeña, pues, ¿no? Ahí está. Un centímetro, diez milímetros. Un metro, cien centímetros, ¿no? Y un kilómetro, mil metros. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tenemos la unidad. Las unidades, eso lo vamos copiando, chicos. Mis, lo que escriben en el lado... Este de acá, sí. En el lado izquierdo, lo copiamos en el cuaderno. Sí, chicos, por favor. Ya está. Aquí vamos a convertir, ya, chicos. Sí. ¿Ya? Ya. A ver, aquí vamos a convertir todos en metros, ¿ya, chicos? Por ejemplo, ¿cuántos será? ¿Cuántos kilómetros será? Este... Cuatro kilómetros. ¿Cuántos metros será cuatro kilómetros, ¿no? En este caso, lo que vamos a multiplicar va a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí cuatro, ¿no? Cuatro kilómetros, ¿no? Cuatro kilómetros... Por, ¿no? Recuerden que igual la clase pasada aquí le vamos a colocar, ¿no? Paréntesis, ¿no? Y acá vendría a ser... Los valores arriba, el valor, ¿no? Que vendría a ser... ¿Cuántos metros es un kilómetro? ¿Cuántos metros? Mil metros, ¿no? Aquí le colocamos mil metros. Lo que está copiando, ¿lo copiamos en el libro o en el cuaderno? Lo que está copiando ahorita. En el cuaderno. Colocamos ahí longitud. Mil metros vendría a ser un kilómetro, ¿no? Cuatro mil metros. Ya está claro, cuatro mil metros, ¿no? Esto lo que vamos a hacer es estos de acá, ¿no? Lo simplifico kilómetro, kilómetro, ¿no? Lo simplifico y vendría a ser aquí, ¿no? Cuatro por mil. Chicos, ¿cuánto es cuatro por mil? Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Entre uno sigue siendo cuatro mil, ¿ok? Entonces multiplicamos solamente, en este caso, por mil, pues. Cuatro por mil, cuatro mil, ¿no? Cuatro mil metros, en este caso. Ahora, cuatro mil metros más ochocientos cincuenta metros, ¿cuánto sería? Cuatro mil ochocientos cincuenta, ¿no? Metros. Cuatro mil ochocientos cincuenta metros. Ahí le colocamos. El siguiente, te dice el camino del zoológico al museo. Del zoológico al museo. ¿Cuántos kilómetros? Tres, ¿no? Tres kilómetros y seiscientos veinte metros. ¿Cuánto será, chicos? Tres kilómetros, ¿cuántos metros son? Tres por mil. ¿Cuánto será? Tres mil kilómetros. Más seiscientos veinte. Tres mil seiscientos veinte metros, ¿no? El siguiente, camino del parque zoológico, del parque al zoológico, dos metros, ¿no? Noventa, dos kilómetros, noventa metros. ¿Cuánto será el valor total, chicos? A ver, ¿qué me dice? Convertimos, convertimos, chicos. Lo multiplico, pues, dos por mil, ¿no? Más noventa. Dos mil. Dos mil noventa. Muy bien, dos mil noventa. Ajá, muy bien, chicos. Dos mil noventa metros. Ya no se olviden de la unidad. Metros. Muy bien, chicos. Entonces, ahí, esto de acá es cómo se resuelve, ¿no? En este caso, cómo se resuelve cada uno de estos de acá, pues, ¿no? De estos valores. La manera más rápida es multiplicar. O sea, siete kilómetros para pasar a metros, lo multiplico por mil, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente. Ya está. A ver, dice, un cisne cruza un lago veinticinco veces al día. Si recorre ochenta metros cada vez, ¿cuántos kilómetros recorre diariamente, ¿no? Recordemos acá, le vamos a poner, ¿no? Mil metros vendría a ser igual a un kilómetro. Ya aquí le vamos a poner esto para recordar. Ya está. Nos dice acá, un cisne cruza veinticinco veces, ¿no? A un lago veinticinco veces al día. Entonces, lo voy a poner acá veinticinco, ¿no? Veinticinco veces. Pero recorre, ¿no? Cada que va recorriendo, cada que va cruzando va a recorrer ochenta metros cada vez. Entonces, le voy a multiplicar, ¿no? Lo multiplico veinticinco por ochenta. ¿Por qué lo multiplico, chicos? Porque en este caso te está diciendo que cada vez que cruza el lago, ¿no? Recorre esta longitud, ¿no? Ochenta metros. Pero si va a recorrer veinticinco veces, yo no voy a sumar ochenta veces o veinticinco veces ochenta, ¿no? En este caso lo multiplico para eso, ¿no? Ahí está. Lo multiplico. Y, ¿cuánto sería mi respuesta, chicos? Dos mil. Dos mil. Ya está. Dos mil. ¿De qué unidades? ¿Cuántos kilómetros recorre diariamente? Kilómetros, chicos. Y recordemos, mira la tablita aquí. Si mil kilómetros es, mil metros es un kilómetro, ¿cuántos kilómetros serán dos mil metros? Sí, recorre dos kilómetros diariamente. Dos kilómetros, muy bien. ¿No? Porque aquí lo voy a dividir, pues. Dos mil, ¿no? ¿No es cierto, chicos? ¿Entre cuánto? Entre mil metros, pues, ¿no? Y sería dos kilómetros, ¿no es cierto? Dos kilómetros. Aquí lo voy a colocar. Ya está. Ya está, chicos. Dos kilómetros. Vamos con el siguiente, ¿ok? Vamos con el siguiente valor. Ya está. Una regla mide 30 centímetros. Si se coloca 80 reglas iguales, una a continuación de otra, ¿qué longitud ocupan y cuántos metros equivale? ¿No? En este caso vamos a poner acá una regla, ¿no? Te dice, mide 30 centímetros. No, 30 centímetros. Ya está. Cada regla mide 30 centímetros. Pero, ¿cuántas reglas vas a poner? 80, ¿no? Entonces, multiplico igual, pues. 30 centímetros, ¿no? Por 80. 30 centímetros por 80. Multiplico y hallo el valor, chicos. Hallo el valor. Que vendría a ser 200. No, 2,400, ¿no? No, 2,400, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. 2,400, ¿no? En este caso sería centímetros. 2,400. Centímetros, ¿no, chicos? 2,400 centímetros. Muy bien. Ahora, vamos a ver también acá, ¿qué te decía, no? ¿Cuántos? Mi hijo. Es 2,4 metros. Ajá. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Cuántos? Recuerden que cuántos centímetros era un metro. ¿Cuántos centímetros era un metro, chicos? ¿Cuántos centímetros era un kilómetro? 100 centímetros. 100 centímetros, ¿no es cierto? 100 centímetros. Aquí le vamos a poner 100 centímetros era igual a un metro, ¿ok? Ahí está. Entonces, aquí tenemos 2,400 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a convertir. Acá el costeito lo voy a poner. 2,400 centímetros, ¿no? Por paréntesis, igual como lo habíamos convertido en antes. Rayita, ¿no? Aquí lo colocamos. En la parte de arriba nos dice, pues, un metro, ¿no? En este caso, ¿cuántos centímetros son? Abajo coloco. Cien centímetros, ¿no es cierto? Cierro péntesis. Y voy a hallar, ¿ya, chicos? En este caso lo voy a... Saco cien, ¿no? Uno se quedaría. Y en este caso también saco. Lo divido entre cien. 2,400 entre cien. ¿Cuántos serían, chicos? ¿Cuántos? Chicos, ¿cuántos serían 2,400 entre cien? ¿20? ¿2,400? ¿2,400? ¿4,000? ¿4,000? ¿2,400? ¿Ya está? ¿2,400, chicos? Y esa sería tu respuesta, pues. 24 por 1 sigue siendo 24, ¿no? En este caso le ponemos 24, ¿no? 24 por 1 metro, 24 por 1 metro, 24 por 1 metros. Metros, chicos, metros. Metros. Porque aquí, mira, fíjense que aquí ya se eliminó los centímetros. Se eliminó, se eliminó. ¿Quién quedó? Metros. Ahí está. Ajá. Entonces, vamos a colocar, ¿no? En este caso, sería 24 metros, chicos, ¿ya? Ahí de repente, este, Marquito, tú lo has multiplicado por mil, ¿no? Por mil de repente, pero es por cien centímetros. Cien centímetros vendría a ser un metro, ¿ya? En kilómetros, sí, mil kilómetros, ¿no? Mil metros, un kilómetro. Ya está. Vamos con el siguiente. A ver, un ratito. Para ponerlo. Mandar la captura. Ya está. Observa cuánto mide estos objetos. En este caso, ya nos está dando la medida, miren. ¿Cuánto medirá la tijera? ¿Cuánto, cuánto centímetros? Dos centímetros. Claro, dos centímetros, muy bien. Dos centímetros, aquí colocamos, ¿no? Dos centímetros, ¿cuántos milímetros? Contamos, pues. Yo lo voy a poner más grande para contar mejor. Cinco. ¿Cinco? Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya está. Y cinco milímetros, muy bien. Contamos aquí la cinta, ¿no? La cinta, ¿cuánto medirá? Un centímetro. ¿Cuánto centímetro? Cuatro y cero milímetros. Cuatro, cuatro, cuatro. Es exacto. Cuatro. Cuatro y cero milímetros. Y cero milímetros, bueno. Y cero milímetros. Ya está. El borrador. Un centímetro con... Un centímetro... Con seis, ¿no? Con seis milímetros, muy bien. Seis milímetros. Ya está. Ahí lo vamos colocando, ¿no? Vamos colocando en su libro, completando los que faltan. Ya está. Diecinueve puntos más. Diecinueve puntos más. Diecinueve puntos más. Ya está. Vemos. Tres amigos recorrieron la siguiente distancia. Lee y convierte cada distancia a metros, chicos. Cada distancia a metros, nos dice. Luis recorre dos kilómetros, ocho metros, ¿no? Y cuarenta centímetros, ¿no? Vamos a ponerlo a metros, ¿ya? Dos kilómetros, ¿cuánto era? Dos kilómetros era aquí. Le vamos a poner, ¿ya? Recordando un poco. Cien centímetros, un metro, ¿no? Un metro. Ya está. Doscientos. Mil metros. Un kilo. Un kilo al metro. Muy bien. Ya está. Vamos a ver acá. Tenemos acá, ¿no? En esto nos dice. Luis recorre dos kilómetros, ocho metros y cuarenta centímetros. Todo lo tenemos que convertir a metros, ¿no? En este caso vamos a ponerle, ¿no? Dos kilómetros, ¿cuántos metros será? Dos por mil, ¿no? Dos mil kilómetros. Dos mil. Ya está. Dos mil. ¿No? Dos mil metros. Más los ocho metros, ¿no? Más los ocho metros. Y en este caso vamos a convertir esos centímetros en metros, ¿ya? Lo vamos a convertir en este ladito para que quede claro cómo convertimos, ¿ya? Cuarenta centímetros, ¿no? Igual que hicimos lo pasadito, lo de arriba hemos convertido de centímetros. Cuarenta centímetros, ¿ya? Por, ¿no? Paréntesis, paréntesis, un metro es igual, ¿no? Entre cien centímetros, ¿no? Ahora lo vamos a simplificar con otro color azul. Ya está. Simplificamos, pues, chicos. En este caso, ¿no? Sería algo así como cuarenta entre cien. ¿Cuánto sería, chicos? Va a salir en decimal, ¿no? Cero punto cuatro, ¿no? Este sería cero punto cuatro. Elimino, elimino centímetros. Y esto sería cero punto cuatro metros, ¿no? Cuarenta centímetros sería cero. Ya, chicos. Entonces, vamos poniendo acá, ¿no? Dos kilómetros, dos mil metros. Más ocho metros. Más cero punto cuatro metros, ¿no? Sumamos todo, chicos, y nos saldría el valor. Ok. Todo en metros. Si nos hemos dado cuenta, todo lo hemos pasado a metros. ¿Cuánto sería la respuesta? Dos mil ocho punto cuatro, ¿no? Punto cuatro metros. Ya está. Hemos sumado todo, chicos, ¿no? Y luego lo he puesto en metros, ¿no? Este, por ejemplo, salió en decimal porque es menor que cien. Obviamente que ha salido en decimal, ¿no? Dos mil. Ocho, ¿no? Dos mil más ocho, dos mil ocho punto cuatro metros. Ya, esa sería la respuesta. Ahora vamos a ver en el siguiente. En el siguiente, entonces, sesenta centímetros vendría a ser cero punto seis, ¿no es cierto? Cero punto seis. A ver, ahí nos fijamos. Vamos analizando y vamos viendo que sesenta centímetros vendría a ser cero punto seis, ¿ya? Porque vamos a dividir sesenta, sesenta entre cien, pues. Y vendría a ser cero punto seis. Vamos a poner, María recorre cuatro kilómetros. ¿Cuántos metros son cuatro kilómetros? Chicos, ¿cuántos metros son cuatro kilómetros? Recuerda, mil metros vendría a ser un kilómetro. ¿Cuántos kilómetros? Cuatro mil. Cuatro mil. Muy bien, cuatro mil. Cuatro mil metros. Más, dice acá, nueve metros, creo que te dice, ¿no? Sí, nueve metros, ¿no? Ya tengo esta de acá, ya hice este, ¿no? Esto ya lo hice, ahora me sigo nueve metros, ¿no? Más nueve metros, igual coloco acá. Más nueve metros. Más, es de sesenta centímetros, si tú lo divides, ¿no? De sesenta entre cien, vendría a ser cero punto seis, ¿no? Cero punto seis metros, ¿no? Muy bien. Y sumo todo, pues, chicos, sumo todo. Cuatro mil, ¿no? Más nueve, cuatro mil nueve. Punto seis metros. Ya, esa vendría a ser la respuesta. El siguiente, Inés recorre cinco kilómetros, sesenta y siete metros y noventa centímetros. Cinco kilómetros, ¿cuántos metros son? Mil kilómetros, mil metros, mil metros. Mil metros, mil metros, cinco mil. Cinco mil metros, muy bien. Cinco mil. Cinco mil metros, muy bien. Más, ¿no? Te dice sesenta y siete metros. Acá coloco más sesenta y siete metros. Y más, ese noventa centímetros sería como cero punto nueve metros. Ya está. ¿Por qué lo divido? Pues, noventa entre cien, ¿no? Noventa entre cien vendría a ser cero punto nueve. Sumo todo, chicos. Cinco mil sería cinco mil sesenta y siete, ¿no? Punto nueve metros. ¿Ya? ¿Ya? Ya está. Cinco mil sesenta y siete punto nueve metros. ¿Cuántos metros recorrió Luis menos que Inés? Luis menos que Inés. Luis recorrió dos mil ocho. Ya. Restan, pues, ¿cuál es el valor? Inés tiene cinco mil sesenta y siete punto nueve. Lo restan con dos mil ocho punto cuatro. Restan, chicos. En este caso dice menos que Inés. Entonces, Inés recorrió más. Y esto lo voy a restar, pues, ¿no? Menos dos mil ocho punto cuatro. Es igual. Y ahí lo colocan, chicos. ¿Cuánto sería su respuesta? ¿Mis tres mil sesenta y uno? ¿Mis tres mil cincuenta y ocho punto seis? ¿Cincuenta y ocho punto seis o cincuenta y nueve punto cinco? A ver, fíjense. Cincuenta y ocho coma seis a nueve, me da mis. A ver, vamos a ponerlo acá, lo vamos a sumar, ¿ya? Lo vamos a restar. Cinco mil sesenta y siete, ¿no? Sesenta y siete punto nueve. Menos, acuajito, un dos mil ocho punto cuatro. Ya está. Restamos. Nueve menos cuatro. Chicos, nueve menos cuatro. Cinco. 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 Es tres mil cincuenta y nueve punto cinco. Sí, tres mil cincuenta y nueve punto cinco, ¿no? Tres mil cincuenta y nueve punto cinco. Claro, este le presta diecisiete, ¿no? Diecisiete menos ocho. Nueve, ¿no? De ahí cinco baja. El cero baja. Y esto que resto, el tres, ¿no? Ya está. Y el puntito sigue bajando. Tres mil cincuenta y nueve punto cinco, ¿ok? Vamos a continuar el siguiente. Nos dice, ¿cuántos metros recorrió María más que Luis? María. Más que Luis. Resto igual, pues. ¿Ya? Resto, chicos. María tiene cuatro mil nueve punto seis, ¿no? Menos Luis, ¿no? Dos mil ocho punto cuatro. Resto y me saldría el valor. Cuatro mil nueve, ¿no? Salí en dos mil, dos mil uno punto dos. Muy bien, dos mil uno punto dos. Sí, está bien. Metros, ya metros. No hay que olvidarnos las unidades, metros. Ya está. El siguiente te dice, Luis, quiere recorrer cuatro kilómetros. ¿Cuántos metros le falta para recorrer? ¿No? Cuatro kilómetros, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuántos metros son cuatro kilómetros? Cuatro mil metros. Cuatro mil. Ya está. Cuatro mil metros, pues, ¿no? Menos lo que recorrió Luis. ¿Cuánto recorrió Luis? Dos mil ocho, ¿no? Dos mil ocho punto cuatro. Dos mil ocho, ¿cuánto recorrió Luis? ¿Cuánto recorrió Luis? ¿Cuánto recorrió Luis? No se le ve mucho lo que está resolviendo. Ya, a ver, un ratito. Entonces voy a salir de acá, ya, chicos. Lo voy a tomar captura y voy a salir. Porque si lo muevo, todo me va a salir. Se va a mover todo. A ver, ya está. Ya está, a ver. A ver, terminamos con esto, ¿ya? Nos dice aquí, Luis quiere recorrer cuatro kilómetros. Entonces, cuatro kilómetros, ¿cuántos metros? Cuatro mil metros, ¿no es cierto? Cuatro kilómetros, ¿no? Cuatro por mil, cuatro mil metros. Ya está. Pero tiene que, dice, lo vamos a restar. Porque dice, ¿cuántos metros le falta recorrer a Luis? Y Luis, ¿cuántos metros recorrió? Me dictan, chicos. ¿Cuántos kilómetros? ¿Dos mil? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil, ¿cuánto? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Luis, chicos, ¿cuántos kilómetros recorrió? Fíjense. Dos mil ocho punto cuatro. Ya, dos mil ocho punto cuatro. Ya está. Ya está. Igual, ya resto. Resto. Mis desastros. Ya, claro, metro. Está bien, metro. Resto. Sale mil novecientos noventa y uno punto seis. Muy bien, mil novecientos noventa y uno punto seis. Sí, está bien, chicos. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad, chicos? ¿Metro? Metros. Muy bien. Metros. Ya está. Metros. Listo. Listo, chicos. Ahora ahí nos dice, observa cuánto miden estos objetos y completa. Vaya, venga a medir, chicos, cuánto mide una silla, ¿ya? Y venga a medir cuánto mide su mesa, ¿ya? No le va a salir exacto. Ya está mandando la misma. Ya está bien. Ya está bien, chicos. Listo, comenzó el lanzón de la misma. Ya, chicos. Escúcheme, esa es su actividad. Las cinco, completan esa página. Chicos, completan la página cuarenta y dos, ¿ok? No le va a salir exacto.